Es algo rompedor porque cuando tú vas por la calle y ves este tipo de coches, los asocias a marcas premium con unos precios muy superiores a los que hay y Renault lo ha vuelto a hacer porque Renault muchas veces en la historia ha democratizado conceptos, ha traído a precios asequibles en los segmentos medios cosas que eran antes para el alto de gama. Y uno además lo ha hecho con Arcana y yo creo que está detrás de ese éxito enorme que ha tenido alrededor de los clientes que además no hemos lanzado todavía la campaña de publicidad que la tenemos en julio y gracias a lo que hablan los amigos, a lo que leen las revistas de vosotros escribir o ponéis en los medios, pues están generando ese flujo enorme de clientes interesados en este coche. Lo que no podíamos imaginar hace dos meses es que iba a haber 4.000 visitas a la red que es el coche que más visitas ha recibido y que encima haya habido 2.000 pedidos resultado de esas 4.000 visitas, es una tasa de conversión impresionante. La Arcana a la gente lo que le gusta mucho es la línea, porque la línea al final es el primer factor de compra en este país. Pero es que este coche, además de la línea que tiene coupé tan bonita, aunque es un poco el gusto del que quiera verlo, es que además combina con los, digamos, grandes virtudes de un SUV. Es un coche que es muy grande por dentro, muy modulable, con un enorme maletero y eso que hace, pues que al final tengas lo mejor de los dos mundos, lo mejor de un mundo coupé y lo mejor de un mundo SUV. Tiene una distancia al suelo de 20 centímetros, que te digo para que te hagas una idea, los SUV por lo general tienen alrededor de 15 centímetros de distancia al suelo, este tiene 20, con lo cual pues tienes más posibilidades de salir de por un camino donde hay una piedra, donde hay un árbol, donde hay cualquier cosa, con lo cual es un coche como ideal para hacer de todo con la familia, ir a todo tipo de sitios, ciudad, carreteras, salirte por los caminos y siempre con un coche muy bonito de línea y con una habitabilidad enorme interior. El 100% de las versiones de Arkana están electrificadas de una manera o de otra, tenemos microhíbridos que tienen una asistencia al par bastante notable, que mejora mucho los consumos de las emisiones y este, por ejemplo, que es un Full Hybrid, en el cual puedes circular hasta el 80% del tiempo en ciudad en modo 100% eléctrico, con lo que te puede suponer eso de ahorro de carburante, de placer de conducción, con las aceleraciones en 100% eléctrico, etcétera. Optimizar las cosas siempre ha sido algo divertido, ¿no? La gracia que tienes con estos coches es que tienes una instrumentación muy clara en la que vas viendo cada vez que desaceleras o frenas todo lo que se va recargando la batería y luego vas viendo cómo vas aplicando eso en las aceleraciones y en el modo de conducir. Entonces yo creo que resulta bastante entretenido y bastante divertido el optimizar ese consumo. Mira, de las pruebas de este coche a veces hemos hecho una prueba de una hora alrededor de Madrid, hemos salido con una autonomía de kilómetros X y hemos vuelto con la misma autonomía. Es decir, que jugando con esos sistemas de desaceleración, con la caja de cambios inteligente, pues te puedes encontrar que vuelves con el mismo nivel de autonomía que con el que has salido. Y eso pues tiene su punto de divertido, aparte del ahorro. Ya está el número 2 de su segmento nada más llegar y el límite pues será, pues ser el número 1. Ojalá, es nuestra ambición, ¿no? Y que realmente la gente se sienta satisfecha cuando realmente adquiere un producto de este tipo que alegra mucho la vista y luego por dentro es un coche, es un cochazo realmente con todas las virtudes de un coche familiar.